¿Como un teléfono inteligente o un procesador de comida? No puedo hacerte un teléfono, tal vez un procesador de comida, pero puedo hacerte algo como un souvenir. ¿Puedes forjar algo inusual? ¿Tal vez una salchicha o un trdelnik? Puedo hacerte un regalo de Pascua. Espera un momento, demostraré y repetirás lo que yo hago. Repetiré, pero considerando que tu brazo es como mi pierna, tal vez no tenga éxito. ¿Y esto es para las mujeres? Ah, para mujeres y niños, ¿cierto? Bueno, fue muy tarde para decir que no. Además, el hacer algo para recordar con mis propias manos se vuelve una buena tradición en las ferias del mundo. No quiero presumir, pero en la feria de Navidad de Nuremberg, si recuerdan, hice un árbol de Navidad de juguete perfectamente hermoso de la mano de un soplador local de milio. Así que, ¡ahí vamos! Voy a soplar. Gira, gira, gira. ¡Vaya! ¡Falto! Oye, no está mal. Hacemos burbujas en televisión. Perfecto, perfecto. Estás avanzando conmigo, Herr Cornelius. Gira, sopla, gira, sopla. Resulté ser el cantante Dima Vilan. Eso es, vamos, eso es. Arriba, ¿eso es todo? Ahora algo especial. Pondré un broche de vidrio donde normalmente sale un broche de alambre. Gas ruso, aire alemán. Un trabajador ruso invitado y tenemos un juguete de Nuremberg. ¿Eh? ¿Qué le voy a hacer? Tú hazlo y yo me quedaré posando. ¿Eh? Ah, bueno, ¿y ahora esto? Me estabas molestando, ¿eh? Vamos, sí, sí, vamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. No sabía que necesitaría mi educación técnica. Y por el hecho de que todo lo hice mal, no lo creo útil en estos momentos. Bueno, secreto básico de herrería. Obviamente necesitan cumplir con la temperatura adecuada. Si lo sobrecalientan, no lograrán nada. Y el hierro será muy suave. Y si no lo calientan lo suficiente, no forjarán algo que valga la pena. En fin, dejemos que hagan lo suyo. O sea, está haciendo lo que hace mejor. El artesano, por decir algo, mostrará sus habilidades en público y yo me quedaré callado. ¿Y? ¿Y? Ah, sí, sí, de acuerdo. ¿Cómo así? Vamos, 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 hay que terminar esto. Me voy a golpear en la frente y terminaremos el show. Basta. Ok, un momento. El lugar es agradable, hace calor. Por el calor del fuego. Alrededor hace mucho frío, aún para un ruso. El fuego se volvió amarillo, significa que subió la temperatura. El hierro ya está listo para darle su forma final. No tengo idea de lo que es. Es como una espiral pintoresca. Y ahora lo enfriamos, ¿verdad? ¿Aceite? Agua. Este proceso no lo puede hacer cualquiera. Si no saben cómo golpear el metal por un martillo, deben aprender a enfriarlo adecuadamente, ¿verdad? Ahora también necesitamos quitarle las escamas. Ya está. Bueno, por lo que entiendo, esta es una buena apuesta a punto. Hay que quitar las escamas que se formaron cuando el hierro se oxidaba intensamente en el fuego. Él no confía en mí para esto, aunque soy el mejor lavando platos en mi familia. Pero, ¿esto qué es? Un huevo. Un huevo de pascua. Un huevito, o sea, ¿es de perfil o qué? Qué buena persona eres. ¿Sabes que ahora con tu ayuda me he convertido en la única persona del mundo con un huevo de hierro? ¿Cuánto te debo? No, tú me debes a mí, yo te ayudé. Un souvenir de Praga, un huevo de pascua, ya sea en perfil o cortado, el resultado del trabajo complicado y delicado del equipo de Forja Checo Ruso. Es gratis para los participantes del equipo. Para los demás cuesta 100 coronas o 5 dólares solamente. El huevo es para el Día de Cristo, no es caro. Creo que después de un día duro de trabajo puedo descansar. Afortunadamente, como ya lo entendieron, no hay problema con la comida en la fea de Pasco de Praga. Si quieren conocer mis platillos favoritos de la comida rápida mundial, aquí están. El tercer lugar es un omelette con caviar que comimos en la frontera de Tailandia y Camboya. El segundo lugar es para el mejor shaguarme israelí del mundo. Bueno, y las salchichas están en el primer lugar y no son alemanas, sino checas. Aquí están, brillando íntimamente con sus guarniciones, produciendo el olor del jabalí frito y delicada grasa cocida, llenos de jugos que salpicarán en cuanto las muerdan. Ahora compraré una... No, 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 me voy a llevar dos. Solo hay dos tipos de salchichas en este mercado. Una es blanca rellena con hierbas que solo crecen en las laderas de las montañas checas. La otra es roja, con pimentón. Bueno, de acuerdo, esto es para mí y esto es para ti. Por cierto, todas cuestan 60 coronas. Una bolsa de papas, una copa de vino caliente, un tdelnik y esta salchicha. Parece que los comerciantes locales encontraron la cantidad ideal que el turista internamente acepta gastar en toda clase de cosas. ¿Un hot dog checo? No, el rey de los hot dogs checos, 60 coronas por pieza o 3 dólares. Bueno, ¿qué son las salchichas sin cerveza? Se preguntarán. Después de todo, venir a la República Checa y no beber un tarro de cerveza es como visitar San Petersburgo y no mojarse en la lluvia con nieve en agosto. Por consumo de cerveza per cápita, la República Checa tiene el primer lugar del mundo. Aquí la cerveza es excelente y barata. El promedio del tarro de medio litro cuesta como 2 dólares. Sin embargo, antes de ordenar un tarro de cerveza, necesitan conocer las opciones que tienen. Esto lo dirá David Klitsch, el campeón de los cantineros checos y el mejor barba. Snitch es cuando se sirve una cerveza pequeña en un tarro grande y el resto se rellena con espuma. Bueno, y por supuesto, la favorita de muchas personas es la chokta. Esta cerveza se sirve sin espuma. Es la mejor opción para un verano caluroso. Pongan atención a las formas de servir. La cerveza se puede servir de arriba hacia abajo, pero esto no es clásico. En un pot real, el grifo se debe abrir de izquierda a derecha. Se cree que, de este modo, la bebida conserva su sabor y frescura por mucho tiempo. Salud. Y ahora escuchen las reglas que necesitan saber si deciden visitar Praga en Pascua. Regla número 1. Llamémosle la regla de los 60. Todo lo mejor de la Feria de Pascua de Praga cuesta 60 coronas. Una copa de vino tibio cuesta 60 coronas. Un trdelnik cuesta 60 coronas. Una bolsa de las mejores papas fritas cuesta 60 coronas. Un sándwich con salchicha también cuesta 60 coronas. Por lo tanto, cuando planean un presupuesto familiar, piensen en este número mágico. Regla número 2. La República Checa es parte del área de Schengen, la Unión Europea, pero de algún modo, los astutos checos lograron defender su moneda nacional, la corona. Por lo tanto, aquí todo es una y media veces más barato que en casi toda Europa. Regla número 3. Desde la creación del primer mercado de la Tierra y hasta nuestros días, ahí se vendía carne. Y luego, hace unos años, la Unión Europea promulgó una ley según la cual es imposible comprar carne en mercados al aire libre. Al menos en la República Checa. No la busquen ahí. No la conseguirán por nada. Vayan a una carnicería especial para comprarla. Lo vale. Regla número 4. Cuando escuchen cómo hablan los checos, se encontrarán pensando en qué entienden pedazos de las frases. En primera, los idiomas tienen parentesco. Y en segunda, muchos checos, sobre todo los de edad media y avanzada, aprendieron ruso en la escuela. Por lo tanto, para disfrutar completamente su visita en Praga, no es necesario hablar inglés. En este momento, hay millones de personas comprando y vendiendo algo en algún lugar. ¿Esto significa que debo ir a... París? Soy Alexander Magno Pianicot. Y esto fue Mercados del Mundo. La mejor de las suertes. Si no me sale una hernia, lograremos algo bueno. Creo que ahora le daré un par de golpes y se terminará. Moriré aquí. Uno, dos. Uno, dos. ¿De qué te ríes? ¿Qué pasa? ¿Una vez más? ¿De la misma manera? ¿Qué pasa? En el comienzo, antes de empezar a hacer algún cacete coleccionaba esas músicas que no estaban porque los músicos tienen que grabar grabandemos